¡Arranca el segundo tiempo en la final de la UEFA Champions League! Neymar Milinkovic Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón Milinkovic ha recuperado ya los pelotos para su equipo Uco, es camino y avanza Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito Mamito, ¡qué goloso! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un goloso espectacular Señor director, por favor, me repite este centro Y cuando Mbappé ve el arco, no hay nadie que lo padre Esta vez se animó a pegarle de media distancia y vaya golazo que hizo Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir 4-0 Enamorando con su fútbol, no falle un pase Martin Odegaard Mbappé Ahí va, habilitado para definir Y un balón para Kylian Mbappé ¡Gol! Ahí está el talento, verdaderamente elevado para conseguir un... Gol con la magia con la que se ha sacado ¡Este gol de la galera! ¡Un verdadero gol! ¡Eso monumento le dio! Es un artista con la pelota Thomas Müller Recibe a Lucas Hernández Sané Le queda todavía media hora el compromiso ¡Palmas para el arquero! ¡Ahí fuera de juego! Palón que corresponde desde la banda al Bayern Moretz Es ahora el Bayern que se recarga por el costado Si va a tener una para meter un centro ¡Tapó Courtois! ¡La pelota no sale! ¡Gran presión en el ataque! ¡Ojo! Están los goles memorables Y los que se quieren olvidar inmediatamente Este es uno de ellos Este partido va a tener todavía más goles 5 a 1 se acaban de poner ¡Avanzando Neymar! ¡Bien! 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 Y al final de todo la pelota termina escapándose el córner Balón cargado de peligro ¡No hombre jefe! ¡Dedicate a jugar más que mejor! ¡Bien! 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 Claro, si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Y ahora lo que se viene es un saque de arco Es espectacular como los hinchas están empujando a su equipo La verdad que todo el partido han apoyado al equipo Y ahora esto es una euforia No hay duda que este partido está ya casi terminado Es más, no les quiero dar ideas Pero si pudieran apagarlo, lo apagaran el partido Falta poquito para que termine el partido El resultado ya ni lo quiero ni ver La verdad que no lo quiero ni ver El Bayern de Múnich va a tener que mejorar mucho ¡A ver en qué termina esto! ¡Qué bien hace el arquero y la saca del peligro! ¡Qué oportunidad se le acaba de escapar! Kimmich ¡Buena recuperación de Milinko Benzavitz En 10 minutos se termina todo! ¡Ley de la ventaja! El árbitro dice que sigue el juego ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! ¡Qué gran servicio! ¡Atento con el pase! ¡Bueno! ¡Parecía bueno! ¡Ese cabezazo termina arriba! La verdad que para hacer un gol de cabeza Le tenés que pegar muy bien Este le pegó bien Pero la pelota no quiso entrar Marito y se le van a acercar A mostrar una tarjeta amarilla Bueno, creo que se pasó un poquito Y se la merece Muy fuerte abajo Esto debería ser tarjeta Ahí está, bien sacada la tarjeta ¡Ojo con esta y viene! Bueno, muy buena trajada del arquero Y la verdad que en tiempos suplementarios Fernando, una parada de esta Es importantísimo Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Un cabezazo que termina en la mano del arquero Es Kimmich el encargado de patear el córner Se ha cortado la jugada Creo que sabíamos cómo quedaba este partido desde el inicio mismo La tiene Müller Kimmich Ojo que el árbitro está sumando tres minutos al partido Ojo con esto Ahí le ha llegado al arquero Un regalo empaquetado con todo y moño ¿Qué hizo el arquero? Esto lo va a pagar caro Lo tenía ahí cara a cara Uno a uno Y lo desperdició ¿Cómo se le puede escapar esta oportunidad? Estaba solo Severo un tiro de esquina Peligrosísimo El córner que llega al área Pelota que cae directo a los puntos Se termina el partido Increíble verito el fútbol da cosas Son campeones de la UEFA Champions League ¡Qué historia maravillosa que nos acaban de contar! En la cara de todos los jugadores se ve esa alegría contenida durante tanto tiempo Cada uno de ellos abrazándose con sus grandes compañeros de una jornada espectacular e inolvidable también Un camino largo que hoy termina en esto Abrazos, alegría, llanto ¡Viva el fútbol! No sé si los jugadores en este momento llegan a contemplar, Mario Recordar todo lo que han sufrido para llegar acá La duda que se sembraron sobre este equipo No, en este momento no lo piensan, Fernando Este es el momento de los festejos Este es el momento de levantar los brazos Alegría por encima de todo Y eso es lo que están demostrando además Que todos los insabores de la campaña ahora quedan atrás Nadie le dice la otra vez que te dije que íbamos a ganar No, ni mucho menos Esto dentro de media horita a lo mejor se acuerde Ahora nada de nada Ahora todo lo que viven es de los papelitos De la música, del cántico de sus hinchas De la alegría de tener la UEFA Champions League en sus manos Merecidísimo, tras tanto esfuerzo Ahí lo tienen Llegan al sector del campo que les corresponde a sus hinchas Y no iba a costar ¡Gracias! ¡Gracias!